El Día Mundial contra el Trabajo Infantil se celebra el 12 de junio de cada año. Esta fecha tiene como objetivo concientizar sobre la situación de los niños que se encuentran en condiciones de trabajo infantil y promover acciones para erradicar esta práctica a nivel global. El trabajo infantil es una realidad preocupante que afecta a millones de niños en todo el mundo. Se refiere a cualquier forma de trabajo que priva a los niños de su infancia e interfiere en su capacidad para asistir regularmente a la escuela y es mental, física, social o moralmente perjudicial para ellos. Y lo que queremos nosotros es resignificar el proceso que no queremos un país ni una sociedad con trabajo infantil. Además, nuestro gobierno, atrás del presidente Gavir Boric y nuestro ministro, George Jackson, estamos muy concentrados en temas de la infancia. De hecho, el presidente manifestó un plan integral de infancia para el discurso presidencial. Y tiene que ver con esto, que nosotros podamos hacer todos los esfuerzos para que el trabajo, erradicar el trabajo infantil, erradicar, por ejemplo, la explotación del trabajo infantil, que a veces también es la explotación sexual. El Día Mundial sin Trabajo Infantil busca sensibilizar sobre las consecuencias negativas del trabajo infantil y resaltar la importancia de proteger los derechos de los niños. Una muestra de pintura, una muestra artística y cultural, donde van a conversar a través de sus expresiones artísticas de cómo erradicamos el trabajo infantil como sociedad. Y esa forma de ver las políticas públicas para nosotros son muy importantes, son fundamentales. En el Colegio de Arte y Cultura de Osorro, se llevó a cabo una muestra y conversatorio para niños y niñas del establecimiento. Acompañado de autoridades regionales, donde la música y las expresiones artísticas dieron rienda suelta a vivir como niños. Algunos de los objetivos principales de esta conmemoración son aumentar la conciencia pública sobre la existencia del trabajo infantil, sus causas y sus consecuencias, promover acciones concretas para combatir el trabajo infantil a nivel mundial, la importancia de garantizar y proteger los derechos de los niños, incluido su derecho a una educación de calidad, a jugar y disfrutar de su infancia sin verse obligados a trabajar en condiciones inapropiadas. Es fundamental recordar que el trabajo infantil es una violación de los derechos fundamentales de los niños. La lucha contra la problemática requiere la colaboración y el compromiso de todos los sectores de la sociedad, incluidos los gobiernos, las organizaciones internacionales, las empresas, las comunidades y los individuos. Al unir esfuerzos podemos trabajar juntos para erradicar el trabajo infantil y garantizar un futuro mejor para todos los niños.